bueno soy Gonzo Blogger y estamos a hoy es lunes 26 26 de agosto del año 2024 y bueno pues este como veis es un apartamento que en el cual ya llevo pues viviendo ya casi sí tres semanas porque bueno básicamente lo que ocurrió es que digamos que maravilla discutimos y hablamos y tal y yo la verdad o sea no podía continuar mucho más allá por un tema de que me salió incluso una alergia entonces con el gato y tal yo no sabía que era alergia con los pelos del gato y no simplemente me viene a este apartamento que incluso tiene televisión verdad y es un apartamento que está ubicado pues no muy lejos de donde vive margarita o sea a unos 10 minutos o sea y bueno pues tiene televisión y tal el apartamento está bien o sea tiene sal limpio o sea bueno también lo mantengo yo limpio claro pero bueno me lo dieron me lo dieron limpio aquí quiero decir que esto es un vídeo un poco para la gente que esté interesada en viajar a rusia y lo hago con ese con ese motivo más que para hablar de que oye mira que resulta que ahora ya estoy con margarita y tal eso ya tengo yo otro vídeo que lo he grabado y que lo voy a subir también a mi canal de a mi canal de que tengo en odisee y bueno este vídeo concretamente es un vídeo de hecho es informativo para la gente que esté interesada en viajar a rusia y utilizar un poco el tema de los apartamentos bueno en rusia es fácil relativamente fácil alquilar apartamentos este en concreto está ubicado ya os digo en un barrio que está bastante bien aquí de riazán eso vamos a dar una buena voltecilla aquí está hoy hace calor tengo que salir por aquí y ya os digo que está esta zona me la conozco muy bien porque es el mismo barrio donde donde vive verdad margarita es un sol magnífico ahora me ducharé y me iré y tal y bueno aquí está el tendedero y tal esto que veis aquí es el huawei matebook que me compré aquí en rusia lo tengo aquí además es un es un es un cacharro que está muy bien el mío digamos que que se me jodió el que llevaba aquí porque le eché un vamos utilicé un limpiador de estos la verdad el acelite este y me lo dejó pero me lo dejó jodido pero bueno aquí tengo este apartamento pues más de tres semanas llevo ya casi cuatro verdad en este en este en este sitio y tal y bueno la verdad el tema que he tenido con ella ya lo explico en otro en otro vídeo yo la verdad las cosas son así no pasan como pasan y bueno el tema de los apartamentos aquí en rusia se puede pillar abajo de información pero básicamente hay dos portales uno se llama su tos no su tos no que es como el claro el aire aire en vi el aire en vi aquí no funciona porque se retiró por el tema de las sanciones y han dejado todo ese mercado no de alquileres para para turistas a su tos no y luego hay otro que es una también que se llama cian cian ru abajo también dejaré la información estos dos portales son los mejores para alquilar 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 por días como turista o incluso cian ru su tos no no pero cian ru sirve además para comprar apartamentos aquí en rusia o para alquilarlo a largo plazo a largo plazo quiero decirte pues pues un año o seis meses y tal para ello bueno está el tema de la lengua pero bueno en las agencias inmobiliarias siempre hay alguien no que habla y tanto que hablan inglés un poquito inglés y se puede uno se puede uno buscar la vida o sea para alquilarlo puedes pagar generalmente te vas a tener que el problema que tienes es que necesitas una tarjeta una tarjeta de una tarjeta rusa para poder hacer un depósito previo te hace falta generalmente te hace falta un depósito de dinero previo de rublos vamos y eso quiere decir que debes tener una tarjeta rusa esto es el gran problema si lo tienes o sea básicamente si vienes a rusia tienes que buscarte la manera la manera de la manera de tener una tarjeta una tarjeta está está una tarjeta rusa no sea una tarjeta de débito y también un teléfono un teléfono también se puede yo recomiendo esta megafon es fácil de obtener hay un bueno es una compañía bueno pues te da y yo tengo internet y teléfono estoy pagando pues al cambio sería 650 son 6 euros 7 euros 7 euros pago por tener un mes de conexión a internet y las llamadas esto muy fácil de obtener que se puede ir no siempre hablan inglés en las en las oficinas estas que tienen aquí las tiendas pero bueno con esto puedes obtener una pues es un teléfono y luego además luego te va a hacer falta una una tarjeta la mejor tarjeta que y la más en la que yo veo que es la mejor para un extranjero es esta la rai faisen esta te permite bueno básicamente es una tarjeta de un banco austriaco este banco austriaco te permite pues incluso hacer transferencias desde desde españa o cualquier parte del mundo a rusia no es uno de los pocos bancos que no están sancionados con esta tarjeta ya ya está ya tienes toda la infraestructura que te hace falta o sea todo todo lo que te hace falta en es básicamente una tarjeta y tener un teléfono un teléfono bueno una vez que consigues eso luego ya pues puedes operar puedes operar por ejemplo y alquilarte un apartamento con o sin ayuda yo he tenido la ayuda de margarita claro margarita pues le dije oye mira sabe lo que vamos a hacer vamos no me hacía falta pero bueno buscamos un apartamento verdad y tal y nos buscamos un apartamento que este apartamento en concreto pues yo estoy pagando dos mil rublos que este es el precio o sea de un apartamento así dos mil rublos es unos 20 euros 20 euros al día no lo pago porque esto es un apartamento para turistas y bueno está está bastante bien está bien ubicado bueno tiene todo lo necesario para poder aquí esto incluso es una cama empleable si tienes algún invitado aquí estoy yo no aquí es donde vuelvo a tele no tiene poco no pues esto esto el cuarto de baño dicen que yo estoy buscando en Rusia a ver si encuentro esos famosos apartamentos y casas sin sin toalete no dicen que no tienen váter y tal pero bueno hago un esfuerzo no pues y estoy buscando desesperadamente a ver si encuentro alguno no para poder ofrecer no esta este encuentro esta 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 imagen no que parece que en Rusia dicen que no tienen yo he leído por ahí que no tienen el lavabo si y entonces bueno pues por tanto yo os aconsejo os aconsejo si venís a Rusia hay muchas maneras de hacerlo una manera es el típico hotel vas al hotel y estás unos días verdad y luego de a partir de ese momento desde el hotel pues puedes buscarte un poco la vida o sea puede estar dos o tres días en el hotel vale y en esos dos o tres días te sacas una un teléfono ruso y luego además la tarjeta Raifaxen en Moscú es fácil hay muchas oficinas bueno unas cuantas oficinas de Raifaxen hablan inglés te lo van a hacer al instante o sea vas a tener la tarjeta al instante solo te piden además el pasaporte vas con tu pasaporte llegas allá y dices oye quiero un pues eso abrirme una cuenta y a través de este de este banco pues ya está ya tienes prácticamente con esto y el teléfono que tienes ruso puedes utilizar los portales los distintos portales para alquilar apartamentos claro lo ideal sería que tuvieses alguien de algún contacto si tienes un contacto en Rusia que te ayude a buscarte un apartamento pues es la mejor manera porque te da mucha más comodidad verdad te da pues más libertad pues cocinar verdad que en un hotel en fin o sea puedes hacer un poco tu tu vida no tienes tu libertad digamos y aparte sale más económico que en un hotel pero bueno o sea digamos que la estrategia de entrada la gente que viene así un poco a lo loco no pues oye mira pídate un hotel el hotel claro el hotel como te lo pillas vais a ver que algunos si que te permite hacer una reserva online y luego la tienes que pagar aquí porque no se puede no se puede pagar a través de tarjeta una visa por ejemplo o una o una mastercard bueno tú puedes hacer curiosamente puedes hacer el booking del hotel pero el booking del hotel pero lo que no te permite es pagarlo porque ya sabéis que el sistema ruso está desconectado del sistema swift y por las sanciones pero bueno los hoteles admiten esa esa reserva que has hecho y luego llegas allá al hotel y vas a tener que pagar vas a tener que pagar en rublos porque no admiten otra otra moneda y eso quiere decir que vas a tener que tener rublos ya cuando llegues si llegas a Rusia solo tienes que tener que tener rublos en el bolsillo o cambiarlos en el aeropuerto esta es otra opción vas a en los tres aeropuertos hay casas de cambio no te dan el mejor cambio no te van a dar el mejor cambio pero bueno ya tienes dinero suficiente para irte al hotel verdad y entonces allí pues pagas pagas el hotel con rublos porque no 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 y luego puedes estar varios días en ese hotel en dos días dos tres días máximo puedes hacer todas las gestiones que te hacen falta la primera gestión es irte a la red fashion abrirte una cuenta una cuenta sacarte una tarjeta ir a megafone sacarle también una tarjeta de teléfono y a partir de ese momento puedes hacer una búsqueda una búsqueda en los portales que te indico abajo está su togno que es como el iron b ruso funciona muy bien tienes que hacer un depósito en rublos con una tarjeta de débito rusa y por tanto la tienes que tener si la tienes puedes operar si no no vas a poder operar y luego además y luego además bueno pues te hace falta un teléfono para poder operar cuando tienes esas dos cosas entonces ya puedes acceder y ya os digo a pues eso a estas dos compañías ¿no? la su togno y cian que te permiten pues alquilar apartamentos y bueno pues hombre yo te deseo un poco de suerte porque a veces la persona que alquila habla ruso y no habla inglés y entonces vas a tener el problema de que hostia coordinarte ¿no? coordinarte ¿no? pero bueno tampoco es demasiado complicado ¿eh? o sea porque bueno o sea si se quiere se puede hacer ¿vale? ¿qué más tengo que decir? bueno los precios ya os digo de los apartamentos vas a encontrar de todo un apartamento como este había costado dos mil rublos por el día que está bien y además tiene de todo o sea no tiene todo todo lo que me hace falta o sea incluso la nevera pues oye ya estoy agotando existencias y tal ¿no? ¿qué más? eh sobre los apartamentos y tal pues a ver la gente que quiere aquí tengo el la gente que quiere venir a Rusia yo yo esto a ver si no se tiene ningún contacto pues y no se habla ruso complicado ¿eh? o sea ya va a tener una serie de problemas claro porque es un choque allá ¿no? pero bueno se puede hacer bueno se puede hacer si se sigue esta estrategia ¿eh? si se sigue esta estrategia se puede hacer es aquello de que vas a Rusia ¿verdad? te tienes que sacar evidentemente el visado puede ser un visado turístico y oye a pecho descubierto oye aprendes un montón ¿eh? aprendes un montón ¿eh? aprendes un montón porque si vas así vas a tener la verdad aprendes más que así de esa manera que aunque es un poco más peligroso entre comillas ¿eh? porque peligroso entre comillas ¿eh? ¿qué más? tengo que decir así importante bueno eh es relativamente sencillo sacarse eh pues eso un un visado a Rusia o sea hay abajo dejo también dos eh un portal donde aparece cómo sacarse un visado en Rusia o sea en España pues eh cómo sacarse es relativamente sencillo eh aquí tengo por cierto mi mi viejo mi viejo bueno no el viejo de hecho es bastante nuevo es un el ordenador que me traje ¿no? el el Surface que mira que cómo está muerto está muerto y además le eché le eché se me quedó descolorido y todo si es que joder esto a ver si me puedo sacar la información que tengo aquí que fijar cómo se me ha quedado es un desastre eh y tal esto esto por cierto es muy recomendable sobre todo si vienes a a a determinadas ciudades como Riazam que esto es un eh antimosquito eh que te lo eches en la piel eh y oye y va bien o sea para que no te piquen los mosquitos eh o sea aquí va a ser de mosquitos o sea y hay que tener cuidado con esto ¿no? o sea luego también contra los mosquitos lo mejor también es esto eh es un antimosquitos eh que lo tengo aquí para ponérmelo por la noche ¿vale? porque la verdad a mí el tema de mosquitos es algo que me bueno y ¿qué más tengo que decir? pues nada pues aquí estoy eh que el así el el año que viene el próximo verano eh voy a volver a Rusia voy a volver a Rusia aunque volveré en un formato distinto eh en un formato diferente eh básicamente lo que haré vendré ¿no? no para ir acompañado de margaritas si iré por mi cuenta mi cuenta estoy pensando eh o bien hacer un curso de verano en Moscú o bien irme a San Petersburgo y pasarme allí pues los dos meses de verano estudiando ruso ¿no? o sea estoy pensando ¿no? en que dos ciudades otra o también estoy pensando a lo mejor que lo podía hacer un viaje ¿no? de estos de llegar el eh llegar a Moscú y estar unos días y luego empezar a viajar ¿no? por Rusia eh yo solo eh o sea ahora mismo he llegado a o sea a mí no me hace falta por ejemplo Margarita para nada o sea quiero decir eso solo eh eh de hecho eh de hecho al principio sí que me ha me ha me ha ayudado y tal he descubierto muchas cosas con ella hemos hemos eh a fin hemos hecho viajes eh potentes y y y he aprendido mucho con ella ¿no? y muchas de las cosas que he aprendido pues eso bueno es algo que lo tengo ya y me permite aunque no yo no hablo ruso aunque entiendo entiendo ¿vale? empiezo a entender eh digamos que ahora mismo no me hace falta eh nadie ¿no? para moverme por Rusia de hecho cuando yo me fui a Donés me fui solo a Donés ¿vale? me fui solo a Donés a una zona de guerra ¿eh? a una zona de guerra ¿eh? y ahí estuve dos años ¿eh? o sea un poco eh a ver es cuestión de adaptarse ¿no? un poco al entorno y tal eh estoy pensando que a lo mejor el verano que viene no sé si o bien me quedo eh hago un curso de estos de dos meses eh en Moscú o en San Petersburgo para aprender ruso vamos o o bien eh cojo y me hago más algo itinerante a mí me gustaría llegar a o sea llegar hasta ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? una ciudad que se llama Astrakán ¿no? Astrakán de Moscú. Moscú ir parando ¿no? en distintos sitios estar unos días y tal ¿no? así en plan eh y no sé eso sería una experiencia la verdad interesante incluso para mi canal eh para mi canal que tengo uno en YouTube y otro y otro eh 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 bueno lo tengo también en Odisee eh y esto es un poco la la idea no sé si esta información os ha servido de algo pero es una información que eh eh la baso en eh eh pues eso en experiencias personales ¿no? eh eh ¿es eh difícil vivir en Rusia? hombre es difícil en el sentido de que eso es una cultura ¿verdad? otra lengua pero bueno tampoco tampoco es que sea extremadamente complicado si tienes dinero si tienes si tienes dinero eh 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 para poder moverte y tal. Bueno, pues el tema del dinero ya os he explicado que aquí en Rusia no se puede hacer transferencias desde el extranjero. La única manera es a través de, abajo lo indico también, a través de Profi, que es una empresa de Chipre, y que te permite hacer transferencias a un banco ruso. Concretamente hay pocos bancos, uno de ellos es Raiffeisen. Entonces, bueno, puedes hacer, queda magnífico hacia hoy. Esto es una manera. Otra forma es criptomoneda, hacer transferencias a dealers de USDT, o sea, de dólares en cripto. También hay otra manera que hay que explorarla, que yo la desconozco, pero que se creó hace relativamente poco, que es a través de Telegram. Telegram también permite hacer transferencias por criptomoneda. Y luego, aparte, luego el cash, que yo os recomiendo, esa es la más fácil. Básicamente, para la gente que no domina el tema de la criptomoneda y que no tiene cuenta, que no tiene cuenta aquí en Rusia, la manera más fácil sería, pues eso, es llevar dinero. Llevar dinero e ir a las entidades financieras. Hay un montón de entidades financieras en Rusia. Es fácil de cambiar. Llegas allá, pum, y suéltase la pasta, ¿no? Suelta la pasta y te dan el cambio. ¿Dónde te dan el mejor cambio? Bueno, ya he hablado en otro vídeo sobre dónde te dan el mejor cambio. Hay una página también, un portal, que te dice dónde te dan el mejor cambio. O sea, y por tanto, bueno, tenéis toda la información. O sea, tenéis ahí, en ese portal, sabes, vas a una ciudad determinada y entonces sabes dónde. Luego, también os aconsejo el Maps, el Yandex Map. El Yandex Maps es lo mejor que hay en Rusia para saber dónde estás. Es buenísimo. Es el Yandex Maps. Es mejor que el Google Maps. Y entonces te dan las... Todo, o sea, está todo ahí. Si tú buscas una dirección, pum, el Yandex Maps. Además, el Yandex Maps te permite incluso pillarte taxis. Taxis, si tienes una tarjeta, una tarjeta como la que tengo yo, yo lo he cogido, solo además, sin Margarita ni nada. O sea, paso ya de Margarita, pero mucho. Pero he aprendido de ella. Eso sí que es verdad. Ella me ha enseñado y yo esa enseñanza la he recogido. Y entonces me sabe mal. Yo no sé. Nosotros ya lo hemos peleado varias veces y lo hemos dejado varias veces. No es la primera vez. Y bueno, aunque esta vez, digamos que quien ha promovido esto he sido yo. He sido yo porque, mira, oye, simplemente hay cosas que no se pueden tolerar. Y entonces, pues, el tema higiénico era para mí demasiado duro pasar todo el verano en esas condiciones. Y entonces yo se lo dije. Y digo, oye, Margarita, me voy. O sea, lo siento. Ella se enfadó y tal, ¿no? Porque me iba. Pero cogí y se lo tuve que decir. Le digo, mira, yo, la verdad, o sea, no te enfades, pero es que es así, ¿no? Y bueno, pues, así estamos, ¿no? O sea, un poco, oye, mira, las cosas son así. A veces las cosas me salen bien o salen mal. Nosotros hemos mantenido una relación también complicada por el tema de la distancia, por el tema de, bueno, eso lo explico yo en otro vídeo, y tal, ¿no? Pero bueno, o sea, que no se acaba el mundo. No se acaba el mundo y luego, yo qué sé, pues hay que siempre uno mira atrás y luego mira adelante, ¿no? Y uno siempre tiene que hacer cosas, ¿no? Y yo, la verdad, o sea, el hecho de ahora mismo, pues, digo, hostia, el próximo verano puedo hacer cosas distintas que estar aquí en Riazan, por ejemplo. Incluso quiero decir una cosa. Este año he aprendido muchísimo sobre el mercado inmobiliario ruso. Quiero hacer, además, un... Y sobre el mercado laboral, ¿eh? Porque he estado trabajando mucho en eso. Me he entrevistado y tal. Incluso tengo ofertas de trabajo yo. He recibido incluso ofertas de trabajo. Lo que pasa que ahora mismo no las voy a aceptar, pero en el futuro, tal vez, ¿no? Porque, bueno, yo tengo trabajo en Barcelona, ¿verdad? Y, bueno, en el futuro sí que estoy pensando que tal vez, que sí que tal vez haga, pues, un cambio. Y incluso me puedo comprar aquí una casa. Una casa para mí, a mi gusto, a mi gusto. Incluso en esta ciudad. Estoy pensando que en esta ciudad, ¿por qué no? En Riazan la conozco bien, me gusta. Es un buen sitio para vivir y para acabar aquí. O sea, aquí en Riazan yo podría, por ejemplo, pues, simplemente trabajar online. Siempre, a ver, siempre que yo tuviese la residencia. Que es el único problema que tengo yo aquí en Rusia es el tema de la residencia. Si obtengo la residencia, permiso de residencia, pues ya está. O sea, yo tan fácil como venirme aquí. Y, bueno, yo puedo trabajar online. Yo soy profe, puedo trabajar en un montón de sitios, además. Sé hacer un montón de cosas, ¿verdad? O sea, por eso ningún problema. Aparte, luego, bueno, digamos que tengo cierto dinero ahorrado y podría comprar aquí una casa que te cagas. A tu cateja, toma. Eso lo podría hacer. Lo iba a hacer. Estaba pensándolo para hacerlo ya. Pero las circunstancias, pues, bueno, es mejor, ¿no? Lo que ha ocurrido ahora, que ocurra ahora, que ocurra después. Porque, a ver, llega un momento en que si la relación se desgrada mucho, es mejor no continuarla. Y ya está. Y punto. Y no pasa nada. ¿Vale? Pues, bueno, gracias por seguirme. Este vídeo ha sido un poco... He hablado un poco de varias cosas. Os he querido enseñar este apartamento. Que, bueno, está bien, ¿no? O sea, por el precio que pago y tal. Se ve... Bueno... Y tal, ¿no? Y gracias por seguirme. Yo soy Gonzo Blogger. Los links los pondré abajo. Y esta información espero que os haya sido de utilidad. Gracias. Hoy estamos a lunes 26, ¿no? O 27. Ya no sé ni qué día estamos. Pero sí que es lunes. El último lunes de agosto, ¿eh? Del año 2024. Un saludo a todos. Gracias.